Hola chicas y chicos, como este vídeo nos trata sobre belleza, bueno pues me refiero a todos porque ya sé que los de belleza solo los abren las chicas, pero bueno solo, mayormente solo abren chicas pero como este es un vídeo más que nada con lo del tema de Londres y eso, pues también lo van a ver chicos y lo pueden ver, vamos todos los pueden ver todos, pero ya sabemos que la gran mayoría pues... La semana pasada subí el vídeo de que llevo en mi maleta de 24 horas en Londres porque me pareció que era interesante saberlo, ¿no? porque os subí a Londres y diréis ¿Y la loca esta que se llevó para hasta 24 horas en Londres? Y me quedo pendiente de hacer este vídeo que además también una suscriptora me lo puso y así que aquí estoy para hacerlo y voy a empezar porque si no se va a hacer eterno ¿Cuánto cuesta viajar a Londres un día? Creo que será la pregunta de todos vosotros, de la mayoría de vosotros porque diréis, ¿compensa? ¿no compensa? ¿te dio tiempo a hacer cosas? ¿no te dio tiempo? Bueno, lo que nos dio tiempo o no nos dio tiempo en los capítulos que hay de Londres que son dos que os voy a dejar en la descripción está lo que hicimos pero ahora os voy a contar cuánto nos gastamos más o menos y cómo lo hicimos todos por si queréis hacerlo o por si os pica la curiosidad Nosotros compramos los billetes de avión dos meses antes, o sea que fijaros si los compramos con tiempo y os voy a contar cómo empezó todo y estuvimos mirando vuelos por Skyscanner sin destino nosotros poníamos el origen y no poníamos el destino, es la mejor manera de viajar más barato la verdad lo que hace es llevarte al destino más barato en la fecha más barata de repente un día estaba en Ryanair, me metí directamente en la página de Ryanair y vi que el vuelo estaba por 40 euros, 20 euros ida, 20 euros vuelta y nos dimos cuenta que para la vuelta solo quedaban dos sitios libres así que dijimos este es nuestro este nos estaba esperando, estaba esperando que abriéramos la página y que dijéramos nos vamos porque solo quedaban dos vuelos de vuelta y ya lo siguiente que tuvimos que gastarnos fue para el parking del coche y os voy a poner un vídeo donde os lo explicamos todo en el momento a ver, hemos dejado el coche en un parking o los park y nos cuesta 7 euros, o sea que perfecto, perfecto ahí lo hemos dejado me encanta el auto puede ser ahí detrás es verdad es de Londres es como a los de Londres y tenemos que dejar el dinero en un sobre, en una caravana que la cobren por... tenemos que apuntar el número de matrícula que hemos apuntado ya la fecha de entrada, de salida y 7 euros y meterle el dinerito, 7 euros y ya para lo último que tuvimos que gastarnos dinero obligatoriamente fue para coger el autobús desde el aeropuerto de Stampton hasta la capital de Londres y también grabamos un clip, así que ahí va ya dejamos el coche en el parking, cogimos el avión y ahora estamos en el autobús, ¿qué ha costado? 11,90 libras el viaje para Londres nos deja en Victoria Station Victoria College Station y ya desde allí pues nos hacemos el tour andando y volvemos a coger el autobús de vuelta en el Batyham Palace Station y veníamos buscando el autobús Easy Bus, pero no, no se llama Easy Bus no, ni viene pintado como los de Easy Bus en naranja son... Air Express creo que es y como habéis visto, los billetes del autobús también los compramos por internet y os voy a decir que los deberíamos haber comprado cuando compramos los billetes del avión porque os voy a decir que valían en ese momento 3 libras pero no nos fiamos mucho de comprarlos así que dijimos, bueno, más para adelante y a mí se me fue rotundamente de la cabeza y de repente la semana antes dijimos ¡no tenemos billetes del autobús! y tuvimos que comprarlos por más libras como habéis visto y esto es lo que nos costó viajar a Londres en un día y ahora os voy a contar los pros y los contras de hacer esto para mí básicamente contras no tienen nada sí que podría haber tenido algún contra que ahora os voy a contar también fue una experiencia súper súper divertida yo me lo pasé súper bien la verdad es que estuvo muy muy guay esto de no sabes dónde va bueno, sabes dónde va, pero a lo loco en pocas horas lo tienes que ver todo a mí me gustó muchísimo si necesitáis una subidón de adrenalina o algo así o de decir, bien, necesito salir no gastarme mucho dinero pero yo que sé irme de España o ir a otro sitio que no sea, por ejemplo, yo Cádiz yo que sé, algo así a mí la verdad es que me gustó mucho y me encantó me lo pasé súper súper bien pues hubiera sido un contra si me hubiera gustado más Londres o si me hubiera encantado y hubiera necesitado más día para estar allí para conocer más la ciudad pero como me parecía un poco estresante y me agobiaba mucho pues en un día para mí fue perfecto así que ese sería el único contra que si hubiera sido una ciudad más relax o con otro ritmo de vida pues a lo mejor me hubiera dado coraje porque hubiera dicho jo, solo he estado un día y me ha gustado pero esto no tiene nada que ver con el tipo de viaje de un día porque esto es ya la ciudad en sí el viaje es perfecto yo es que no tengo nada malo que decir la verdad incluso me puse mala que si no lo habéis visto en el vídeo me puse mala y todo e incluso estando mala yo tengo una buena experiencia de Londres y dejando a un lado los pros y los contras que ya habéis visto que para mí todo fue bueno que yo no tengo ningún contra sobre este viaje al revés es que para mí fue súper guay la pregunta es ¿volverías a hacer un viaje en un día? sí me encantaría volver a hacer otro viaje en un día es que para mí ha sido una experiencia de adrenalina no os podéis imaginar cuánta emoción cuántos nervios cuántos... es 24 horas es que era emocionante ya me relajé en el avión de vuelta ya fue como vale ya vamos para España vamos de vuelta me relajo y los que hayáis visto los vídeos dormimos en el aeropuerto sí pasamos una noche en el aeropuerto y para mí no fue nada como súper como lo pinta la gente de oh qué mal dormir en un aeropuerto yo qué sé para mí no fue tan malo mi experiencia no fue mala yo estaba cómoda a ver tampoco era una cama pero oye estabas allí en el suelo había trillones de gente alrededor nuestra éramos muchos y pues yo me sentía como acompañada como que no era estar sola en medio del aeropuerto no había un montón de gente y la verdad es que si nadie dormía en un aeropuerto alguna noche y tiene que hacerlo no le tengáis miedo porque nosotros era la primera vez que incluso salíamos los dos fuera de España los dos solos y encima pasábamos la noche en un aeropuerto y para mí es una experiencia que debería de hacerla todo el mundo alguna vez en la vida porque yo me lo pasé genial y ya os digo que yo quiero repetir y no sé qué más os voy a contar porque no quiero repetirme lo que ya he contado en los vlogs y quería contaros esto porque quería hacer como la guía de Londres de lo que hicimos para llegar hasta Londres y cuánto nos gastamos más mi opinión con los pros y los contras ya no tengo más nada que deciros ya he exprimido al máximo el tema de Londres si tenéis alguna pregunta me la podéis dejar en los comentarios que yo la voy a responder que me encanta hablar con vosotras y nada que espero que hayáis disfrutado de esta experiencia también un poquito que mi intención también era sacaros a vosotras de con el canal a otra parte no siempre estar en el mismo sitio y viendo las mismas cosas espero que lo hayáis disfrutado y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!